Por una sola reunión de las de antaño, el daño que te hace no tiene reparación apartado de hace años, practicando esas 7000 maneras de intentar vivir sacando la ecuación, 47.000 pul لكن atado como cualquiera que quiera comer, viene al parecer Llega el descanso y el placer se queda a media Hoy contigo sí, mañana viene quien sé yo En las visitas espontáneas, alegrías por doquier Si es de buen rollo toda la vida La cama y la comida están pagadas con unas charlas y de sobra Contados y exquisitos intercambios pa' entender y compartir nomás Solo tú deja que te ponga la castaña que te inspira Que para la manivela y a volar quiero sentir sillón amigo Pararme y escuchar algún delirio Perderme y volverme a concentrar en tus motivos Todo eso sí puede ser pues rodeado de ruido de La gente que carece de importancia no ha venido Sigue el vacilón, si aguanto este tirón no humo más o quiebro El cerebro puede estar cerca del ebro y toda la pesca Pero suelo entrar en trance cada dos por tres estoy ahí Eso no se olvida, presente cada instante en mi pasado Pienso en gente que mataría de un disparo Hoy le daré un amistoso galletón Ablandando los sentires y los músculos de un gran tanto por ciento de humanos Llegaríamos a algo Oh, pero por qué los míos, eh? Por qué coño los míos, si yo me rodeo de... Ah Aquí de nuevo charlatán, tú sabes que esto no tiene final Andanzas acompañado por al más lejano El núcleo de cerdos a los que amo Amarrarás a criaturas que te harán olvidar la realidad Pasta, aquí amasando pa' comprar en godo Cabrones, sabemos cómo conseguir hacerle evitar bloques Viejo el cornoque, sabes que esto florece Crecimiento Buscando cogollos enormes A las ágiles como Pegaso No amajetes sonrientes sin por qué Odiándote, envidiándote Queriendo quedar bien por si acaso Bien, gracias Tienes pase pa' mi mundo, no Lo siento A mamarla con tu halo negativo Sigo rodeado de astros Pasados y futuros pilares para este espándalo Yo Charlestar, solo un mensaje pa' los míos Canarias, Tenerife, es nuestro punto La biblioteca, de donde salió todo La jodida comuna representando Igualmente me rodeo de astros 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 Igualmente me rodeo de astros